Exodo 14, Yahuá habló a Mushá, diciendo, Habla a los hijos de Yisharal, que se den vuelta y acampen delante de Pi-Hakirot, entre Migdol y el mar, frente a Bel-Tsefon, acampen delante de él junto al mar. Porque Farah dirá de los hijos de Yisharal, Están enredados en la tierra, el desierto los ha encerrado, y endureceré el corazón de Farah, y él los perseguirá. Pero seré estimado por Farah y por todo su ejército, y los Mitzrim sabrán que yo soy Yahuá. Y así lo hicieron. Y se informó al rey de Mitzrim que el pueblo había huido, y el corazón de Farah y sus siervos se volvió contra el pueblo. Y ellos dijeron, ¿Por qué hemos hecho esto, que hemos dejado que Yisharal nos sirva? Entonces preparó su carro, y llevó consigo a su pueblo. Y tomó seiscientos carros escogidos, y todos los carros de Mitzrim, con oficiales sobre todos ellos. Y Yahuá endureció el corazón de Farah rey de Mitzrim. Y él persiguió a los hijos de Yisharal, pero los hijos de Yisharal salieron desafiantes, y los Mitzrim los persiguieron a ellos, a todos los caballos y carros de Farah, a sus jinetes, y a su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, junto a Pi-Hakirot, delante de Bel-Tsefon. Y cuando Farah se acercó, los hijos de Yisharal alzaron sus ojos y vieron a los Mitzrim que venían tras ellos, y tuvieron mucho miedo, por lo que los hijos de Yisharal clamaron a Yahuá, y dijeron a Mushah, ¿Nos llevaste a morir en el desierto porque no hay tumbas en Mitzrim? ¿Qué es esto que nos has hecho para sacarnos de Mitzrim? ¿No es esta la palabra que os hablamos en Mitzrim diciendo, déjanos en paz y sirvamos a los Mitzrim? Porque mejor nos hubiera sido servir a los Mitzrim que morir en el desierto. Y Mushah dijo al pueblo, no temáis, deteneos y ved la liberación de Yahuá, que él hace hoy por vosotros. Para los Mitzrim que ves hoy, nunca, nunca volverás a verlos. Yahuá pelea por vosotros, y vosotros os quedáis quietos. Y Yahuá dijo a Mushah, ¿Por qué clamas a mí? Habla con los hijos de Yisharal y déjalos seguir adelante. Y tú, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar, y divídela, y deja que los hijos de Yisharal vayan en seco por en medio del mar. Y veo que estoy endureciendo los corazones de los Mitzrim, y ellos los seguirán, y seré estimado en Farah y en todo su ejército, sus carros y su gente de a caballo. Y los Mitzrim sabrán que yo soy Yahuá, cuando sea estimado por Farah, sus carros y su gente de a caballo. Y el mensajero de Alahim, que iba delante del campamento de Yisharal, se movió y fue detrás de Elos. Y la columna de Nube salió de delante de Elos y se paró detrás de Elos, y ligó entre el campamento de los Mitzrim y el campamento de Yisharal. Y era la nube y las tinieblas, y alumbraba de noche, y no se acercaron el uno al otro en toda la noche. Y Mushá extendió su mano sobre el mar. Y Yahuá hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y las aguas se dividieron. Y los hijos de Yisharal entraron en medio del mar en tierra seca, y las aguas eran para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. Y los Mitzrim los persiguieron, y fueron tras ellos hasta en medio del mar todos los caballos de Farah, sus carros y su gente de a caballo. Y sucedió que en la vigilia de la mañana, Yahuá miró hacia el ejército de los Mitzrim, a través de la columna de fuego y de nube, y él confundió al ejército de los Mitzrim, y les quitó las ruedas de los carros, de modo que con dificultad los conducían. Y los Mitzrim dijeron, huyamos de la presencia de Yisharal, porque Yahuá pelea por ellos contra los Mitzrim. Entonces Yahuá dijo a Mushá, extiende tu mano sobre el mar, y que las aguas vuelvan sobre los Mitzrim, sobre sus carros y sobre su gente de a caballo. Y Mushá extendió su mano sobre el mar, y el mar volvió a su curso habitual, al amanecer, y los Mitzrim huyeron hacia él. Así Yahuá derribó a los Mitzrim en medio del mar, y los Mayim regresaron y cubrieron los carros y la gente de a caballo, y todo el ejército de Fará que entró en el mar tras ellos, y no quedó ni uno solo de ellos. Y los hijos de Yisharal caminaron sobre tierra seca en medio del mar, y las aguas eran para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. Así Yahuá salvó a Yisharal ese día de la mano de los Mitzrim, y Yisharal vio a los Mitzrim muertos en la orilla del mar. Y Yisharal vio la gran obra que Yahuá había hecho en Mitzrim, y el pueblo temió a Yahuá, y creyó a Yahuá y a su siervo Mushá.